¡Suscríbete al canal! Es el caso de la letona Vineta Peterson, quien viajó durante 20 horas desde Letonia para estar a rueda con Miguel Calixto, una relación que cogió fuerza en pista. Tuvimos una válida HC en Bogotá, ahí nos encontramos, empezamos a hablar otra vez un poco y nada, hoy en día estamos juntos y pues viajando al mundo compitiendo. La misma en la que se aconsejan mutuamente para seguir creciendo en un deporte que tiene a Colombia como una de las potencias. El BMX aquí tiene un nivel muy alto, así que es divertido para mí porque la competencia es más grande que en mi país, así que disfruto demasiado. En la última válida han sido protagonistas y el premio será compartir juntos una Navidad a la colombiana. Acá está muy contenta, nos ha ido súper bien, tenemos el otro fin de semana vamos a ir a San Jerónimo, la idea es a inicio del otro año ir a Cartagena, mostrarle todo porque pues también hay que ser buen embajador. Vinete Miguel, un amor sin fronteras en el Bicicross.